Hoy haremos un puré de papa con boloñesa de atún perfecto para una comida confortable y deliciosa que compartirás en familia. Comenzamos con la salsa. Sofreiremos cebolla con aceite de oliva y pasta de ajo por unos minutos. Sazonamos con sal y pimienta. Añadimos zanahoria rallada, mezclamos y desglazamos con vino blanco que herviremos por un minuto para evaporar el alcohol. Agregamos la salsa rabiata varila y un poco de caldo de vegetales. Aromatizamos con perejil, laurel y orégano seco. Dejamos cocinar por 20 minutos para que se integren los sabores. Una vez listo, sacaremos los aromáticos y añadimos el filete de atún florida en aceite de girasol escurrido que aportará el toque proteico y delicioso. Rectificamos la sazón con sal y terminamos con perejil picado. Por otro lado, cocinaremos las papas en agua por 20 a 25 minutos o hasta que estén cocidas. Las pelamos y luego rallamos o pasamos por un prensador. Calentamos una sartén y agregamos mantequilla hasta disolver. Añadimos la papa rallada, sal y leche fresca. Mezclamos hasta tener un puré cremoso y suave, pero no demasiado líquido. Usamos un recipiente para horno y colocamos la salsa boloñesa de atún en la base. Agregamos el puré cremoso sobre la salsa y extendemos. Finalmente, espolvoreamos parmesano en toda la superficie. Horneamos a 200 grados centígrados por 15 a 20 minutos o hasta que esté dorado y gratinado. Nos queda un plato lleno de sabor que es muy práctico para alimentar a todos en casa y puede servir acompañado de arroz y una ensalada. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas.